Hola chicos, ¿cómo están? Les traigo la segunda parte de especial de verano de un Super Mario Pro Wii Vamos a ver Lo que quiero decir es que hoy no vamos a derrotar a a Wendy Koopa, sino que vamos a a seguir con con otros mundos que no es el jefe, ni el castillo ¿Vale? Vale, me metí de... me tiré a profundidad del mar A ver, ven aquí A ver, el de fuego ¡Ay, ay! Hay un blooper ¿Otro blooper? ¡Nah! Me quito el poder de fuego ¿Qué son estos pequeños bloopers? ¡Ah! Vale, creo que este nivel es un poco difícil Vale, pero... ¡A ver, bebé! ¡A ver, bebé! ¡Bien! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Puya! ¡A ver! Vale, 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 no... Vale, ok... Vale... Me encanta la nada de la profundidad del mar ¡No! Me quito el poder del fuego Vale, pero no me vamos a entrar en la naturaleza A ver que hay aquí Vamos a ver Ay no, el chef chomp Vale, vale Ah no, no me comió Ay, que suerte Ay, mi comida Vale, no importa Vale O sea, cuando el El vegan chef chomp, cuando casi Cuando abre la boca y no me Y no me, no me comió Sino que casi me encoge Que no Que glitch fue eso Bueno, le digo que En el anterior, este juego casi tiene Un poco glitch Pero, pero Sonic 2006 es el único que tiene En el que Bueno, Sonic 2006 es el único En el que más glitch tiene Bueno, bugs o algo así No Vale, tres bloopers que salieron Voy a dar calla aquí Ay no, estos bloopers no me aguantan No, 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 ni, ya Ni se te ocurra Ni se te ocurra ninguno Bueno Ah, bueno No hizo caso Vale, estoy el puto blooper Adiós, yo me voy a la mierda Vale 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 Bien Bien Ok A ver Vale, pero vamos a entrar A la mansión A esta pequeña mansión Vamos a entrar a la pequeña mansión Yo sé que Yo sé que Yo sé No, mirad Hay una estrella de invisibilidad Invencibidad O sea, invencible Lo que me refiero Además hay de hielo Ser invencible Es súper genial A ver A ver Vamos a entrar aquí Vale Ay, mira Los pequeños ratoncitos O sea Los ratacantes son No me gustan los ratacantes Porque ellos son ratones Vale Voy a congelarlos Vamos a congelar estos ratones Vale Envieré a otro lado Me gusta enviar los otros lados Y después a otro Pero cuando van corriendo Los arrojo Vale Bien Vale Muy bien Vale ¡Tratale! Vale Y te da Me dio mucha vida extra A ver ¿Qué hay aquí adentro? A ver ¿Qué hay aquí? Nada ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Venida! Yo sé que También También se puede cruzar Por aquí abajo Vale Pero tengo que Tengo que enviar Los puja por allá Vale Ok, ya Vale, llegué Nivel completado Soy un extremo en esto Baby Ok Vale Bien Ok Let's go Ok Mundo cuatro Y cinco Ok Vamos a terminar Ok Este es el último Y después de la siguiente parte Ahora sí Vamos a derrotar Contra La buena disculpa O sea En el siguiente video Ok Vale Me comí a un Me comí a Lakito Ahora soy Mario Lakito Ay no Ay no No te vas No te descapes No te escape Yo sí No, no, no No, yo sí No quiero que te escape Amiguito Es muy peligroso Eh, tú te... ¿Ustedes han notado En que se escucharon O todas, ¿verdad? A ver ¡Ay, no! Vale, vale Vamos a llorar No, no Vale, ahí están todas Pero me la comí Porque no quieren que la hagan daño Ok, vale No, no, no No, no, no Porque tiene auto Vale, tranquilo auto Vale, déjame comer Ya Ya, déjame comer Esta manzanita Esta manzanita También apareciera en Super Mario World De Super Nintendo Ya saben Es lo que les dije Vale, me quedan Una última manzan Ok 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 Ah, creo que Que el último ¿Me quedará? Ah, me olvidé el hielo Bueno, nada mal No No, no, no No, no, no No Ahí, vale Ay, pero ya Déjame No, no, no Ni se atrena a tocar Ni a un Ni a un Ni a un Y a un Todas Tranquilo, te doy Yo te protegeré No Ah Me salté A ver Bien A ver Eh Necesito Vale Estoy Bien Ay Ok Vale, ya estamos cerca Esperamos que Teraquito se vaya Y ya se puede Hola Vale, se escucha la música De Super Mario Bros Cuando completas el nivel Vale Recantamos a un Toa Y ahí se ve A un Pocupulfe vivo Debería ser multiplicado Algo así Vale, a ver Vamos a hacer este video Pero Bueno, ok En el siguiente video Vamos a derrotar a Wendy Koopa O sea, el jefe El jefe de esta playa Vale Adiós a todo el mundo So